Ana Isabel Hidrobo se unió a la campaña al trabajo en bici que se desarrollará este viernes en Cuenca. La invitación se realizó con colaboradores de las empresas en Cuenca y cuyo objetivo es generar conciencia ambientalista. Nuestra propuesta es que la gente, que los empleados asistan el día viernes, ya que es el Día Mundial Sin Autos, a sus trabajos en bicicleta. Y de esa manera promover la movilidad alternativa. Tenemos que saber que al hacer deporte vamos a llegar a nuestras oficinas, a nuestros trabajos más eficientes, recargados de energía, a la actividad física y ver el estrés, entonces vamos a llegar también con muchas más ganas de cumplir nuestra jornada de trabajo.